Ya estamos en el living para hablar de educación. Me apasiona porque a todos nos tiene que importar qué está pasando en las aulas, qué va a pasar en el futuro. Y en el marco del G20, que nuestro país es líder durante todo este año, que se están haciendo miles de reuniones, por más que nosotros después les informemos de la reunión principal donde aparece el presidente o alguna cosa importante con los ministros, bueno, ya se está trabajando mucho en lo que es educación. Y hay novedades, claro. Ella es Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias por haberme sentado. ¿Qué significa que en el G20 por primera vez se hable de educación? ¿Cuáles son los efectos prácticos que va a tener esta enorme discusión de este gran tema a nuestras escuelas? Lo más importante de que exista educación por primera vez es que uno de los ejes de la agenda de la presidencia argentina es el futuro del trabajo, que es una preocupación absolutamente global. Están todos los sistemas educativos del mundo pensando cómo hacemos para que nuestros jóvenes estén preparados y a la altura de la demanda de los cambios que van a venir, que no los conocemos mucho. Por primera vez educación está presente. Nosotros hemos hecho una propuesta muy interesante, que es que los ministerios de educación y los ministerios de trabajo empiecen a planificar juntos hacia dónde es que tenemos que ir, no solamente como Argentina, el Estado Nacional, sino toda la mesa de los 19 países más la Unión Europea que conforman las mesas de trabajo. Hemos estado pensando en cuáles son aquellas habilidades y competencias que los jóvenes tienen que tener para enfrentar el futuro del trabajo. Tanto en nuestro país como en el resto del mundo, en definitiva, ciudadanos del mundo son nuestros chicos. Sucede que en nuestro país, cada vez que sacamos noticias de educación, no hablamos específicamente de las nuevas competencias socioemocionales que tienen que tener o del emprendedurismo o de cómo las aulas se tienen que transformar. Hablamos de los docentes y que no alcance. Y se entiende que en países muy desarrollados, los docentes tienen una legitimidad en cuanto a lo monetario que no la tienen acá. ¿Cómo entra ese conflicto dentro de todo este enorme plan de trabajo? La verdad es que en el marco del G20, el tema de los docentes es un tema que lo estamos mirando más desde el lado del desarrollo profesional de los docentes, para que ellos puedan formar a los jóvenes en términos del futuro. Porque si bien es una problemática de Argentina y estamos trabajando mucho para que cada vez la profesión docente sea más respetada, más reconocida, pero también es más exigente. Estamos poniendo mucho el foco en la formación docente, quiénes son los futuros docentes del país y toda la formación que deben tener. Hay una nueva secundaria, hay un deseo de nueva secundaria que presenta todo este grupo de trabajo de tu secretaría Mercedes y que va a terminar después en la gran exposición con el documento de ministros. Nosotros hemos acordado el año pasado con los 24 ministros y ministras de la Argentina un nuevo modelo de escuela secundaria para el país que está muy cercano a lo que se está discutiendo y dialogando en el G20, que es con qué secundaria, con qué estudios, con qué saberes deben egresar los jóvenes de la escuela secundaria para enfrentar, ser ellos emprendedores, ser ellos trabajadores, ser ellos continuar con una vida universitaria, una vida en el mundo del trabajo. Además del problema de eso, en el último año hacemos becas o no, hay otro tipo de cambios internos en lo que es el espíritu del colegio secundario. Lo que se trató de cambiar y se modificó, ahora estamos trabajando al interior de cada una de las provincias, es salir de la lógica de aprendizaje dividido y compartimentado por asignaturas con saberes bastante obsoletos y pasar a trabajar por proyectos, competencias y capacidades. Lo último, volviendo al docente, hay un premio interesante que queremos comentar. Maestros argentinos, estamos invitando y convocando a todos los maestros y escuelas del país a que presenten sus proyectos. El premio es un millón de pesos argentinos para poder premiar al mejor proyecto educativo. La diferencia es que no se premia a un docente, sino al equipo. Bien. Es espectacular. Sí, tuvimos docentes ganadores el año pasado acá. Exacto. Muy genial, porque es inspirador por donde lo mires, porque tal vez es de misiones, pero le sirve a Tierra del Fuego. Totalmente. Y hablando de promover y tener cada vez una más reconocida profesión docente, los maestros argentinos ganadores, cuando vuelven a sus provincias, son héroes. Ay, qué hermosos. Espérate. Para todas las escuelas del país, atención, para participar en esto de maestros, ¿a dónde hay que meterse? Tienen tiempo en la página del Ministerio, 13 de julio. 13 de julio. Tienen tiempo en la página del Ministerio, ahí anotar los proyectos que ustedes creen que valen mucho la pena para ganarse tal vez ese millón, o simplemente para estar y contarle a los demás que se está haciendo en el pueblo, en la ciudad, en la provincia. Gracias, Mercedes. Gracias, muchas gracias. Éxitos con esto de la educación G20. Gracias, gente.